Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza Enfoque Social, una mirada real sobre la Argentina profunda, educación, salud, vivienda, adopción, políticas públicas y responsabilidad social empresaria, con la conducción de Sergio Solón. Hola, hola, ¿qué tal? El gusto de saludarlos. Bienvenidos a una nueva emisión de Enfoque Social, aquí por Radio Conexión Abierta. La radio que gracias a la programación, a lo que todos integramos, los casi 80 programas, ya hay dos justamente Martín Fierros digitales, en lo que tiene que ver con nativa digital, como lo denominan concretamente. Y guarda que este año, vamos por otro, vamos por otro, guarda con ese tema. ¿Se entregarán los premios Martín Fierro? ¿Será virtual? ¿Qué terminará pasando realmente? Uno nunca lo sabe. Pero bueno, veremos cuando llegue el fin de año de qué se trata. Hoy vamos a estar con una entidad que ya tiene, ya es una marca registrada dentro de Enfoque Social, hay que decirlo. Porque siempre una de sus integrantes, una de sus integrantes ha estado infinidad de veces, no solamente en Enfoque Social, sino también en mi otro programa, Noticiero Inmobiliario, que tengo aquí en la misma emisora. Pero hoy vamos a ampliar el espectro. ¿Ha venido algún otro integrante alguna vez? Sí, ha venido. Pero ahora tienen nuevos integrantes que nunca habían pasado por Enfoque Social y estamos haciendo referencia justamente a una ONG que es centenaria y que tiene presencia en prácticamente todo el mundo. A escala internacional, muy presente en nuestro país desde hace muchos años. Uno desde chiquito lo escuchaba a mi viejo, a mi madre, decir Rotary aquí, Rotary allá. O sea, uno ya tiene la marca, esta Rotary International, ya instalada en el imaginario y por eso lo que quisimos es hacer justamente darle un lugar permanente para ir viendo todas sus actividades, que no son pocas. Siempre nos falta más tiempo en cada programa para poder seguir desarrollando, porque no es tan fácil contar todo lo que hace el Rotary International. Realmente se necesitaría un programa de varias horas, pero bueno, vamos haciéndolo de a poco. Hoy, hoy entonces, le vamos a dar la bienvenida, insisto, a una de las personas que ya está habitualmente y después, y como digo, a los otros tres invitados que nunca habían participado hasta el momento y están debutando hoy en Enfoque Social aquí en Radio Conexional. Por eso es un gusto para mí saludar y presentar a partir de este instante justamente al señor Edgardo Burúa, que es el gobernador del distrito 4895. Le digo para la gente que no sepa que esto es el organigrama de la institución y es el lenguaje con el que se habla, ¿no? Digo para que doña Catalina lo termine de comprender a qué me refiero. Así que al señor Edgardo, Sergio Solón lo saluda. Muy buenos días. Gracias por estar en Enfoque Social. Muy buenos días, Sergio. Gracias por la invitación a participar. Muchísimas gracias. Bueno, le vamos a dar también la bienvenida a ella, a ella que ya tuvo muchas participaciones en mis programas aquí en Radio Conexión Abierta. Hago referencia. Justamente estuvo a cargo de uno de los clubes y ahora tiene otro rol, ¿no? Ahora preside el Comité Distrital de Servicio a la Comunidad. Ahora forma parte, tiene que ver con su estilo, con su psiquis, ¿eh? Esto de estar permanentemente haciendo algo por el otro. Es una forma de ser, siempre lo he recalcado y lo reitero hoy. Le doy la bienvenida una vez más a Marcela Capdevila. Marcela, muy buenos días. Sergio Solón te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Sergio. Buen día. Qué placer estar en el programa más famoso de la Radio Conexión Abierta. Y debo decirte, disculpame, quiero aprovechar la oportunidad para agradecerte porque sos el primer periodista que se ha involucrado con Rotary desde un lugar tan llano, tan desinteresado. Por eso, públicamente, te quiero agradecer este espacio que me da siempre. Muchísimas gracias. Gracias por estar, Marcela, y por los conceptos vertidos. También les damos la bienvenida a quien ocupa el rol de vicepresidente del Comité Distrital del Servicio a la Comunidad. Los saludo entonces a Walter Ramírez Moyano. Walter, Sergio Solón te saluda. Bienvenido a Enfoque Social, aquí a Radio Conexión Abierta. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Muy amable. Gracias por ocuparte de una entidad como la nuestra. Que la verdad que es una entidad con muchos años y con gente maravillosa que está a disposición para trabajar para la sociedad. Muchas gracias. Que no es poco, ¿eh? Lo que siempre dije adelante, presencialmente, adelante de Marcela, en distintos programas. Muchas veces el Rotary Internacional hace acciones que, lamentablemente, la política criolla históricamente no lo hace. Allí donde no está la política y debería estarlo, bueno, está el Rotary Club, ocupando esos espacios. Pero ya vamos a hablar con el presidente Edgardo en ese sentido. Déjenme presentar a la cuarta invitada del día, que es precisamente Inés García de Murúa. Y ya vamos a hablar por qué ella también está acá. Ella es, bueno, del Rotary Club, Santelmo Constitución. Así se divide y se subdivide en clubes la institución. Insisto, forma parte del lenguaje interno del organigrama de la institución. Así que, Inés, muy buenos días. Sergio Solón te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Bueno, encantada de que me hayas invitado para poder contarle a la gente de qué se trata este proyecto de impacto que Rotary está haciendo en este distrito. Muchas gracias. No, por favor. Bienvenida. Bueno, vamos a estar hablando de muchísimas cosas. No solamente lo que hace la alusión, Inés, de toda esta campaña que tiene que ver con la salud y con la higiene menstrual, tema netamente menino, sino también que hoy, de alguna manera, se va a lanzar aquí todo lo que tiene que ver con este comité distrital. Así que después, Marcela y Walter nos van a estar comentando también acerca de todas estas situaciones y este nuevo encare que hace el Rotary con el servicio a la comunidad. Pero me gustaría comenzar por el gobernador, precisamente, con Edgardo, para que hagamos un paneo, si te parece, de lo que viene, empecemos por el principio, ¿no? De lo que viene realizando en líneas generales, después vamos a ir a lo particular, también hablar de polio, que le interesa y mucho al Rotary, vamos a especificar eso, pero quiero que el gobernador, primero, haga un paneo general de la presencia, justamente, institucional del Rotary en nuestro país. Bueno, gracias, Sergio. Bueno, Rotary tiene una larga historia en nuestro país. Precisamente el año pasado se cumplió el centenario de la presencia de Rotary en el país, con la fundación, en el año 1919, del Rotary Club de Buenos Aires. A partir de allí, fue una trayectoria intensa, exitosa. Hoy está presente en todas las provincias argentinas, diseminado en todo el territorio. Dentro de nuestro territorio se subdivide, a su vez, en distritos, la capital federal y lo que es el norte de la provincia de Buenos Aires. Abarca nuestro distrito, que es el 4.895. En este momento, en este distrito, tenemos 89 clubes rotarios, 10 clubes de Rotarac, de jóvenes, varios clubes de Interac, que son de adolescentes, entre los 12 a los 18 años, y varias ruedas femeninas también, que son la pata que apoya a los clubes, integrada por los cónyuges de los socios rotarios. En total, somos aproximadamente 1.650 socios, divididos en 89 clubes en el distrito. Por un lado, parece que es difícil la tarea en sí, el día a día, cuando se elige un proyecto, algo concreto, obviamente, buscar recursos, un montón de situaciones, y más en un país donde la burocracia, lamentablemente, empuja para el otro lado. Pero digo, por un lado, elegir los temas específicos, supongo, desde mi rol, lo miro por encima de mi hombro y digo, no debe ser tan difícil, Edgardo, elegir los temas puntuales, a dónde ir a realizar esa acción, esa asistencia. Digo, porque con solo ver lo que no hace la política en general, la política criolla argentina, no es tan difícil detectar a dónde hace falta que esté la presencia, por ejemplo, del Rotary. Sí, lo que hay que destacar en este tema es que Rotary no es una institución asistencialista. Si bien hace filantropía, no se dedica específicamente a esto, es mucho más amplio. Rotary es la organización de servicio más importante del mundo. Y como institución nos focalizamos en siete áreas que nosotros denominamos las áreas de interés. La primera es el fomento de la paz. Prácticamente casi todo lo que hacemos va destinado a cumplir uno de los objetivos que tenemos como institución, que es la consolidación de la paz en el mundo. En ese aspecto, por ejemplo, dentro del distrito, tenemos el desarrollo de las becas ProPaz, que son ya un programa de hace muchos años, en el cual hemos enviado una cantidad importante de becarios a estudiar al exterior, en maestrías o diplomaturas, especializándolos en profesionales destinados a trabajar en la cultura de paz. La otra área de interés es la prevención y tratamiento de enfermedades. Este es un tema que le incumbe específicamente junto con el área de interés de salud materno-infantil al área de Marcela. En esto quizás es una de las cuestiones que más se ve o más se conoce de Rotary en cuanto a las acciones de programas de prevención de enfermedades, por ejemplo, el programa de polio, que más tarde lo desarrollamos un poquito más. En salud materno-infantil, lo mismo, con los aportes a equipamiento de hospitales, sostenimiento de diversos programas asistenciales. Las otras áreas de interés es suministro de agua potable, eso se trabaja mucho en el interior del país, promoción de la educación, precisamente nosotros destinamos un mes específicamente a la alfabetización y educación básica, que la culminamos ayer, ayer realizamos una actividad importante con una charla a cargo del profesor Yaes relativa al estado de la educación y el impacto de la pandemia de COVID en este momento en la misma. La sexta área de interés es el desarrollo de economías locales con programas tendientes a la promoción de ayuda y de desarrollo de estas economías. Y la última área de interés es muy nuevita, comenzó a implementarse el primero de julio de este año con el nuevo periodo de Rotary. Los periodos Rotary cuentan de primero de julio a 30 de junio de cada año. Y esta nueva área de interés es apoyo al medio ambiente, es justamente involucrarnos de manera muy intensa en lo que es la protección del medio ambiental y la conservación del planeta. Qué importante, ¿no? Cada tema ya se es bien en aclarar, aunque se conozcan más cosas vinculantes a lo que pareciera que es solamente asistencialismo, pero en realidad, qué interesante esto también del tema de la paz. No parece utópico hoy en día, pero también aprovecho de decir que al finalmente hay una asociación y hay un hilo conductor, porque realmente no siempre la política de los distintos países o los distintos líderes, no siempre justamente generan la paz. Es decir, muchas veces una cosa es lo que dicen y relatan, otra cosa son sus actos y acciones que generalmente contradicen y van, insisto, para el otro lado. Pero quiero preguntarle a Marcela también, bueno, de alguna manera hoy se iba a presentar justamente aquí en el enfoque social todo lo que tiene que ver con el comité distrital, porque seguramente no estás solamente Walter y vos en esto, sino que te va a ver, supongo, muchísima más gente. Sí, por supuesto. Por supuesto, nosotros te cuento, en este comité que presidimos junto con Walter, tenemos ocho subcomités, te los voy a detallar, son un subcomité que es de salud materno infantil, otro de prevención de enfermedades, otro de alfabetización, educación, medio ambiente, agua, saneamiento e higiene, emergencias y cultura. Y justamente en esta labor tan maravillosa, hoy estoy muy agradecida, Sergio, me tenés que permitir que agradezca, porque realmente, primero agradecerle al gobernador que nos haya dado esta oportunidad, a Walter y a mí, porque es un espacio maravilloso, en donde yo creo que alguna vez lo hablamos, nosotros los rotarios, desde ya que hacemos absolutamente ad honor en todas estas acciones, y le ponemos... Además, que no es poco, que no es poco, que no es poco, desatendemos nuestras actividades privadas, y lo hacemos con todo nuestro corazón. Y por eso es que también quiero recalcar la participación tan importante de mi vicepresidente, de Walter Ramírez Moyano, porque si vos supieras, hablamos a veces de las seis de la mañana, trabajamos tan, digamos, estamos tan comprometidos y estamos siempre preocupados a ver qué podemos hacer, cómo hacerlo mejor, y en esto Walter es un gran apoyo para mí, y la verdad es que él está en uno de los clubes más importantes del distrito, que es el Rotary Club de Buenos Aires, que tiene una trayectoria impresionante, y bueno, por eso te digo, realmente muy feliz, feliz y agradecida. Bueno, supongo que a Walter le pasa lo mismo, ¿no? Está agradecido, y por algo está en este rol también de vicepresidente, acompañando a Marcela, con todo lo que tiene que ver el Comité Distrital de Servicio a la Comunidad. Walter. Sí, perdón, Sergio, me acaba de avisar Walter que se le acaba de cortar la internet, está tratando de reconectarse. Está tratando, bueno, lo vamos a esperar, que seguramente esperemos que la radio también me avise a tiempo cuando vuelva a entrar, no hay ningún problema, ya vamos a seguir entonces con este tema también. Vamos, quiero preguntarle a Inés, ¿no? Porque me parece que esto es un proyecto mayúsculo, más allá de que todo es importante, está claro, esto que hicimos referencia en el comienzo de su presentación, a esto de salud, higiene, ya para comenzar a desarrollar los temas, ¿no? Menstrual. Esto, hay una campaña, he visto que ha habido movimientos de campaña, sobre todo para las niñas, digamos, para comenzar a concientizar en este tema. Y esto también tiene que ver con lo ambiental en definitiva, ¿no? En algún punto. Sí, esto tiene que ver con lo ambiental, tiene que ver con la educación, y también tiene que ver con la salud. Son las tres patas fundamentales. Cuando Edgardo estaba por empezar su gobernación, yo le dije que sentía que lo que le faltaba, habiendo estado en contacto con otros referentes de Rotary's Internacionales, lo que le faltaba al distrito era allernarse en el tema de la mujer. Yo sentía que en el mundo el tema de la mujer tiene una envergadura impresionante. Están todas las ONG tomando conciencia de que las mujeres somos más del 50% de los habitantes del mundo y que tenemos muchas necesidades y que se las ha dejado un poco de costado. A tal punto que se ha designado para la presidencia de Rotary International, no para el próximo periodo, sino para el otro, por primera vez una mujer. Entonces, se me cruzó en el camino este proyecto que ya está siendo probado en otros lugares del mundo, en India, en África, que tiene que ver con la salud menstrual y con la higiene menstrual de las mujeres. A ver, nosotros nos preguntamos en Argentina cómo podemos empezar a concientizar a las mujeres más vulnerables y formamos un grupo, un equipo de, somos más de 60 mujeres rotarias y algunas no rotarias que se interesaron en este tema. Porque este tema toca la dignidad y la salud de quienes están afectadas, toca el medio ambiente que está contaminado por toneladas de tóxicos, por todos los desperdicios de los insumos que las mujeres utilizamos mes a mes en nuestro periodo. Y también muchos de estos insumos, digamos, llamémosle toallitas o tampones, traen problemas de salud ginecológica. Entonces, como organización rotaria nos propusimos entrar por tres lados, por la educación, por la investigación del tema y por último, dándole acceso a productos que no contaminen y que sean más viables para el futuro de la mujer en Argentina. en cuanto a la educación estamos digamos yendo a buscar charlas sobre esta problemática pero buscándola en profesionales ya sean profesionales ginecológicos como también profesionales sobre la problemática medioambiental. debo reconocer que ya hemos encontrado unos cuantos que están interesados en ser los transmisores profesionales de estos problemas. Nosotros como Rotary lo que hacemos es acercar las partes es decir acercar al educador con la gente que sería beneficiaria que son los sectores vulnerables. Cuando fuimos a estudiar un poco qué es lo que pasa en nuestro distrito vimos que hay muchas mujeres de escasos recursos en barrios carenciados que tienen problemas económicos para comprar los productos de higiene femenina todos los meses y que esto les trae una cantidad de problemas inclusive en niñas que dejan de ir al colegio es decir que tienen ausente en estos días porque no cuentan con los elementos suficientes para poder sentirse seguras al salir de sus casas también hay problemas en mujeres que están privadas de la libertad en donde este tema cala hondo porque a veces tienen que pagar por elementos de higiene con favores y también tenemos muchas mujeres que trabajan en la salud que trabajan horas y horas y horas en la salud y que están como son enfermeras por ejemplo que están paradas 12 horas sin poder ir al baño casi a las que también tomamos como beneficiarias de este proyecto este proyecto termina creando un documento que luego se va a hacer público sobre la experiencia que vamos a adquirir en el transcurso del proyecto y sobre las consecuencias que tiene nuestra comunidad esta falta de acceso a productos de higiene menstrual en cuanto tanto a la salud al desarrollo económico y a la dignidad y lo económico no es menor perdón porque si vos vas a ver lo que cuesta comprar los elementos de higiene mes a mes te sorprenderías si lo analizás la cantidad de dinero que utilizás en un año que cada mujer debe tener en un año para poder hacer frente a este a este tema nosotros nosotros Inés disculpame los hombres realmente no nos imaginamos porque detenerse a eso y ponerse a pensar mira esto suma esto 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 día semana mes finalmente el periodo finalmente en el año la verdad que uno nunca se lo puso en la cabeza de esa manera que es un presupuesto ese tema femenino del periodo una cosa una cosa increíble es una cosa increíble incluso hay un estudio hecho mundial de cómo los elementos de higiene son mucho más caros en países pobres o subdesarrollados que en países del primer mundo por ejemplo sí es increíble pero por ejemplo Alemania tiene el costo menor ¿por qué? porque tienen subsidiados desde el Estado una cantidad de impuestos que no alcanzan a los elementos de higiene femenina digamos que el elemento de higiene femenina es considerado como algo importantísimo y de como nosotros consideramos la leche digamos un producto al que no deben llegarle los impuestos pero que la Argentina está teniendo en cuenta digamos exactamente en los países menos desarrollados eso no se tiene en cuenta y caen sobre estos productos todos los impuestos absolutamente todos y eso encarece muchísimo el producto digamos el costo al público total exactamente con lo cual nosotros lo que lo que estamos desarrollando es la concientización hacia otro tipo de productos que son la copa menstrual y los pads reusables para por un lado ayudar al medio ambiente porque la toxicidad del desperdicio de lo que se ahorra en tirar por ejemplo 4.000 mujeres tiran 362 toneladas de desperdicios contaminantes por año una cosa que es increíble otra cosa increíble que es inimaginable es decir uno no se detiene no detiene su propio mundo para poder analizar eso o sea discriminarlo digamos y decir esto es esto y esto es esto es imposible impresionante una copa menstrual te dura 10 años entonces vos supones que una mujer tiene un periodo fértil de 30 a 40 años como mucho con 3 copas o 4 ya está digamos solucionado todo su tema con lo cual desde la organización estamos intentando digamos poder llegar a las mujeres vulnerables con el elemento para que nunca más se tengan que preocupar por esto para que puedan tener algo que les dure 10 años esto impactaría desde muchísimos lugares digamos porque además de impactar desde los lugares a donde Rotary le interesa que es la educación la salud y el medio ambiente también hay un impacto psicológico en el empoderamiento de esa mujer que se siente digna que va a poder transitar sus 30 días sin ningún tipo de preocupación también impacta hacia otras mujeres porque esa mujer le va a contar su experiencia a otras y es como una cadena de favores que tiene un impacto pero inimaginable así que estamos manos a la obra este es un tema grande un tema importante y estamos contentísimas por la repercusión que hasta ahora hemos tenido no solo de mujeres sino también de hombres que empiezan de a poquito a entender el tema y que realmente están dando una mano importante así que yo te agradezco este espacio porque es un tema difícil y yo entiendo que es un tema que mucha gente no tiene la menor idea de que existe como problema pero hasta la UNESCO hasta la UNESCO que dio como el 28 de mayo es el día de la higiene y salud menstrual lo instituyó porque instituyó el concepto de pobreza menstrual un concepto que hasta ahora nosotros no habíamos incorporado Inés hay que en definitiva hablar concientizar informar y en definitiva derribar mitos con respecto a todo esto absolutamente derribar tabúes me parece la barrera más importante es el primer escollo la pared más fuerte con la que nos encontramos una vez que derribaste el tabú ya se comprende el problema se abre la mente se deja de pensar en esto como algo de lo que no se habla y entonces todo fluye mejor porque ya tenemos un canal de comunicación mucho más fácil pero sí todavía en la Argentina diríamos que es uno de los países en donde este tabú está fuerte sobre todo en lo que diríamos las capas de mayores de 40 años vamos a ponerlo por ahí claro claro lo hectáreo en eso culturalmente hablando juega un papel preponderante también estaba pensando es hora de cambiar las reglas es hora de cambiar las reglas en ese sentido haciendo un juego de palabras y cuando hablaste de la parte de Inés vulnerable imaginando a una niña que está dentro de un espectro de pobreza de indigencia claro digo nadie tampoco se pone a pensar el inconveniente mayúsculo en este tema específico femenino cuando pasa este tipo de cosas porque es como que el manejo de esto del periodo femenino que estamos hablando en sectores vulnerables las cuestiones realmente se complican absolutamente por lo cual imaginate una mujer que tiene que salir al colegio una chica de 15 16 años tiene que salir al colegio y no dispone de esos 300 500 pesos para ir a comprar el pack de toallas por decir no los tiene o sea no los tiene esta es la realidad entonces ¿qué hace? agarra lo que lo que tiene a mano un trapo que nos sirve más y utiliza eso eso provoca un derrame porque claramente no absorbe de la misma manera no contiene y lo más probable es que esa chica se manche en algún momento del día por lo tanto esa chica no va a querer salir porque la vergüenza es tremenda o sea imaginate el estigma por eso el estigma y la vergüenza así viene recalcar eso esas palabras puntuales es que va condicionando digamos va condicionando va condicionando a esa criatura que tiene 14 que tiene 15 que que por supuesto primero la madre va a usar el dinero para darle de comer o quizás ni siquiera tiene una familia constituida en donde está la mamá y el papá trayendo la comida y ella misma tiene que procurarse los medios para comer primero va a comer no va a ir a la farmacia a comprar esto y entonces nosotros hoy podemos ir ayudando no solo con la educación no solo con el medio ambiente porque claramente en los sectores vulnerables la conciencia de medio ambiente viene después si vos no tenés para comer no te vas a andar preocupando en no contaminar esto es claro tenemos que ser nosotros los que estamos del otro lado del mostrador los que debemos tenemos la obligación de concientizar a nosotros y a nuestro grupo de lo que está sucediendo con nuestro medio ambiente entonces le tenemos que dar acceso le tenemos que dar una copa le tenemos que contar cómo se usa le tenemos que contar que la copa no contamina que si no se anima a usar una copa puede usar pads reusables que se lavan y que absorben absolutamente y no va a tener problemas tampoco es muy importante el tema por eso entusiasma tanto por eso te digo que nos están acompañando desde lugares gubernamentales debo agradecer también la verdad que el problema es como si hubiéramos la punta de la flecha o sea tiramos la flecha y recién estamos entrando están arrancando estamos arrancando perfecto bueno son las 11 y 29 minutos en la república argentina quiero contarles porque el público también se renueva que estamos justamente con Edgardo Murúa que es el gobernador del distrito 4895 del Rotary International también con Marcela Cap de Vila y también con Inés García de Murúa lamentablemente a Walter lo perdimos no se pudo reincorporar así que vamos a ver si después la pausa puede hacerlo o no para charlar un poquito también con él y bueno si no seguimos con obviamente el resto de nuestros invitados el agradecimiento como siempre para CUSICVA el colegio único de corredores inmobiliarios de la ciudad de Buenos Aires para Wisma Propiedades para Subicom para mi alquiler para UNICEF Argentina también para Premium Group garantías de alquiler porque nuestra firma vale y también para Euroóptica que cada vez está presente en mayores provincias de la República Argentina 11 y 30 minutos le decimos a nuestros invitados que nos esperen un ratito vamos que venimos ¿sabes que es el colegio profesional inmobiliario? es el colegio único de corredores inmobiliarios de la ciudad de Buenos Aires también conocido como CUSICVA y es la entidad que nuclea más de 7000 corredores inmobiliarios de toda la ciudad consulta siempre con un corredor inmobiliario matriculado por CUSICVA Ladrillos la inversión más sólida y confiable ayer hoy y siempre invertir es posible con el asesoramiento de un corredor inmobiliario matriculado es un consejo de CUSICVA el colegio profesional inmobiliario bienvenidos al único portal inmobiliario profesional de la ciudad cavaprop.com.ar busca y encontrá con la ayuda de corredores inmobiliarios matriculados cavaprop.com.ar comprar o alquilar seguro con el respaldo de CUSICVA Europtica 20 años ante los ojos de la gente presentes en 5 provincias con más de 30 locales seguinos en las redes sociales y entérate de todas las novedades vengo a hablarles de un problema a veces invisible y no hablo del virus en Argentina el 70% de los chicos y las chicas sufrimos algún tipo de violencia en nuestro hogar como gritos insultos o golpes el lugar donde vivimos debería ser el más seguro a la curva de la violencia hay que aplanarla ya si sospechas de algún caso llama a la línea 137 o ingresá a infanciasinviolencias.org.ar Argentina unida Argentina presidencia ¿Estás escuchando? Enfoque Social con la conducción de Sergio Solón ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, muy bien, 11 y 36 minutos en la República Argentina. Me están avisando algunos otros de mis equipos lo que hemos vivenciado hace muy poquito no más, la primera edición del Fórum Global Argentina, este evento vía Zoom mensual que a partir de ahora también tengo la suerte de conducir. El agradecimiento para todo el equipo del evento, toda la gente que también colabora. Bueno, me están diciendo que el video ya lleva más de 1.600 vistas en el canal de YouTube, justamente de Sergio Solón Periodista, en el canal de YouTube de Sergio Solón Periodista ya lleva más de 1.600 vistas apenas en 24 horas. El agradecimiento también, están llamándome también de Miami, de radio y de televisión para distintas entrevistas, así que a colegas también que están allí en el norte, gracias por todo esto. También de a poquito les cuento. que vamos a poder, ya la pueden ver, pero todavía no está terminada, eso es semi cargado, porque también pueden entrar, el evento tiene no solamente la característica que tiene de una ronda de 10 minutos con cada panelista, y luego una ronda de 3 minutos en el mismo orden de los panelistas, para que puedan sacar conclusiones de sus propias exposiciones de la primera ronda. una modalidad realmente novedosa en ese sentido, y el hecho también de que sea de carácter mensual. Y después tenga la apoyatura, obviamente, en un video de YouTube, para poder justamente tener una apoyatura y que lo pueda ver el máximo del público y lo que verdaderamente importa, ¿no? donde va a estar el máximo, el grosor, digamos, de las personas para poder disfrutar del Fórum Global Argentina. Pasó al 29 de septiembre su primera edición. El martes 27, ya estoy en condiciones de decirlo, martes 27 de octubre del corriente mes va a ser la segunda edición, precisamente, y ya vamos a estar comentando próximamente todo lo que tenga que ver justamente con los próximos, los próximos invitados y panelistas, siempre hablando de campo, siempre de industria, siempre todo lo que tenga que ver con política, seguridad, bueno, los temas fundamentales que más preocupan justamente a nuestro bendito país. Pero en www.supaginawebforunglobalargentina.org, bueno, ahí van a estar detalladas todas las exposiciones, además de ir haciendo los distintos anuncios de las distintas ediciones. Así que, bueno, continuamos entonces ya de lleno con nuestro tema, estamos en el segundo bloque, es el más corto, increíblemente, ¿no? Ya pasó más de la mitad del programa. Así es como funciona enfoque social también aquí en Radio Conexión Abierta. Quería preguntarle justamente a Edgardo, al gobernador del distrito 4895 del Rotary Internacional, esta problemática, ¿no?, del tema de la polvo. Ya que estamos hablando de virus, virus, virus todo el día por COVID-19, bueno, este también es un virus, ¿no? Que lamentablemente, bueno, muchas veces ha dañado la vida de tantas personas y de tantas familias. ¿Cómo está el tema del apolio en nuestro país, Edgardo? Bueno, Sergio, por suerte, en Argentina el tema del apolio está controlado. Hace ya muchísimos años que tenemos erradicada la enfermedad del continente, del continente sudamericano, sin embargo, esto no es un elemento como para bajar los brazos y quedarnos tranquilos. El pasado mes de agosto se pudo certificar el continente africano como libre de polio, después de más de 30 años de trabajo sobre el tema. La iniciativa de erradicación de polio fue lanzada hace ya 35 años por Rotary en el año 1985 y en el año 1988 se suma a la alianza junto con la Organización Mundial de la Salud para desarrollar el programa de erradicación de la polio a nivel mundial. Cuando digo que no debemos quedarnos tranquilos, les voy a dar, por ejemplo, un ejemplo concreto. En Europa, el continente europeo fue certificado como libre de polio en el año 2002. Sin embargo, ¿saben cuándo fue el último caso de polio en Europa? En el año 2015. En el 2015 hubo dos niños ucranianos paralizados por la enfermedad. Y esto se debía a que Ucrania solo había vacunado contra la polio al 50% de los niños y a tasas de vacunación reducidas. Estos son los elementos que nos ponen en grave riesgo. Por eso es importante continuar permanentemente con la insistencia de la vacunación. Argentina comenzó a partir de este año con una modificación en el esquema de vacunación. Se dejó de vacunar con la vacuna anterior, la vacuna oral, para pasar a la vacuna inyectable que es mucho más segura. En este momento, a nivel mundial, hay solamente dos países en los cuales existen casos de poliovirus salvaje, que son algunas regiones de Afganistán y de Pakistán. En una zona realmente muy complicada en la cual se viene trabajando hace muchísimos años. Pero hemos visto con esto del COVID como cualquier enfermedad de contagio importante puede ser diseminada en horas en cualquier lugar del mundo. Yo creo que por eso nunca es más actual como ahora incrementar la lucha contra la polio. Falta realmente muy poco para poder finalizar esto. Nos quedan solamente estas dos regiones en estos dos países. Es importante destacar también que este es el mes en el que se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Polio, que va a ser el 24 de octubre. En otros países se da mucha más importancia de esto. Justamente esta mañana me llegó una grabación de una sesión en el Parlamento del Reino Unido, el Parlamento Británico, realizado esta mañana, en el cual se rindió un homenaje a Rotary por la contribución en la lucha contra la polio por parte de parlamentarios y del primer ministro inglés. Sería realmente satisfactorio que nuestra clase dirigente tomara conciencia del esfuerzo y de la significancia de este tema como para la divulgación. Tomemos en cuenta que Rotary ha invertido más de 2.000 millones de dólares en la campaña de polio y ha vacunado más de 2.500 millones de niños. Hay 2.500 millones de personas que van a estar fuera del riesgo de contraer esta terrible enfermedad gracias al trabajo de Rotary. Bien clarito. Edgardo, es una enfermedad, recordemos, que se puede prevenir. Ahora, no tiene cura, ¿no? No. Lamentablemente no tiene cura. Es más, posiblemente hay gente que lo desconoce. Hay algunos, nosotros la última epidemia de polio realmente importante la tuvimos a fines de la década del 50. Y esto para la audiencia, esto me consta porque tengo el conocimiento, hay un instituto, el Hospital Municipal María Ferrer en la Ciudad de Buenos Aires dedicado al tratamiento de enfermedades neumológicas, tiene aún en el año 2020 pacientes que asisten, asistidos por pulmotor, sobrevivientes de la última epidemia de polio. Entonces, esto es algo que creo que es desconocido para la gran mayoría de la población, pero tengamos en cuenta que es una enfermedad absolutamente incapacitante y deja secuelas por toda la vida si se sobrevive a la infección. Hablamos de la prevención porque hablamos de vacunas. Lamentablemente, para quienes la contraigan, no tiene cura. Ahora, especificemos también entonces dónde es la línea de contagio. ¿De qué manera se contagia? La polio por contacto directo con las personas, con las personas infectadas. ¿Con el agua, no? Eso tendría que ser una pregunta al médico. Yo tengo entendido. No, no, está perfecto lo que decís de persona a persona cuando hay una persona, digamos, infectada. Ahora, yo creo que también hay otros canales, lamentablemente, que es el agua y también los alimentos contaminados. Claro está. Exacto, tenés razón. Se transporta, el virus entra normalmente por la boca. Es decir, que cualquier elemento que ingrese por la boca, que esté contaminado, infecta a la persona, contagia a la persona. Así que tenemos esas tres vías, ¿no? De persona a persona, obviamente, cuando hay alguien infectado, para que se cumpla, lamentablemente, el ciclo de contagio. Y también, atención con el tema del agua y los alimentos contaminados. Lamentablemente. Inés, quería preguntarte también, hablamos de todo el proyecto, esto ya lo desarrollamos en el primer bloque. Pero digo, justamente porque Edgardo, hablando de polio, habló de presupuestos a escala mundial, de lo que está haciendo justamente lo que hizo ya con respecto a la polio, el Rotary Internacional. Pero digo, seguramente el proyecto que liderás también tiene un presupuesto. Y seguramente deben estar también en la búsqueda de los distintos apoyos, empresas, empresarios, digo, todo lo que tenga que ver con ello, para poder solventarlo. ¿Esto es así? Sí, totalmente. Dentro de lo que es el distrito, nosotras nos dividimos en equipos, de acuerdo a aptitudes y a ganas de trabajar. Y uno de los equipos es el equipo de fundraising, que es, diría, el equipo medular. El Club San Telmo Constitución, aplica para una subvención global. Esto significa que le pide al distrito fondos distritales que serán duplicados por la Fundación Rotaria, a la que le llevamos el proyecto para que lo vea y lo apruebe, digamos así. Pero además necesitamos los fondos que van a provenir de, como vos decís, empresariado argentino, que tenga conciencia social empresaria y donaciones privadas, que también suman, y de acuerdo a la cantidad que tengamos, será la cantidad de cosas que podamos proveer. De todos modos, en paralelo, sí o sí se está haciendo en forma gratuita todo lo que tiene que ver con la educación, ya sea ginecológica o medioambiental. Y la verdad que estamos recibiendo mucho apoyo de toda esta gente que gratuitamente está donando su tiempo y su esfuerzo para poder llevar esta primera etapa adelante. Pero el fundraising es fundamental, sin ninguna duda. Totalmente. Marcela, ¿cuáles son las primeras acciones, lo que tienen pensado, con el comité que presidís precisamente, de servicio a la comunidad? Bueno, justamente, bueno, vos fijate, no quiero dejar de retomar el tema de Inés, que me parece que, como yo una vez te expliqué, nosotros los rotarios buscamos la necesidad. Partimos de la necesidad en nuestras comunidades. Claro. Y es una de las primordiales, por eso es muy importante destacar esto que dice Inés, en esta subvención global, en donde participan muchísimos países, en donde nosotros, como prioridad, en nuestro comité, tenemos este proyecto realmente como una prioridad, absoluta, porque vos fijate, la necesidad desde donde parte. Parte de mujeres en situación de vulnerabilidad, de desamparo, la situación de las cárceles, la situación de la gente que no puede afrontar los gastos. Y sinceramente, sinceramente, yo cuando Inés me comenta este proyecto, realmente dije, Dios mío, qué maravilla que nosotros los rotarios podamos participar de este proyecto que parte de una cuestión tan cotidiana para la mujer, que nosotros vivimos esto de forma absolutamente natural. Claro, conviven con eso, naturalmente. Claro, claro, claro. Entonces, realmente vos sabés que yo me puse a investigar un poquito y realmente todo esto viene de hace mucho tiempo, ya del año 1867 se empezó a producir industrialmente en diferentes tipos de materiales. Vos sabés que incluso fue patentada por una empresa donde se producen industrialmente, digamos, en el año 1930 y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, se vuelve a fabricar. Pero fíjate, por eso siempre digo qué maravilla estar en el lugar que tenés que estar y con quiénes querés estar. Porque acá, fíjate lo que significa que Rotary retome este tema, retome este tema que fue realmente que ya había sido visto en todo el mundo y nosotros acá en la Argentina, gracias a Inés, también estamos trabajando intensamente porque además, como también mencionó Inés, afecta el medio ambiente que es una de las áreas, como vos dijiste muy bien, digamos, dentro de las áreas que compete a mi comité y realmente por eso es que, como te decía, junto con Walter, que en Vicepresidente estamos abocados justamente con expertos en el área de medio ambiente trabajando sobre este tema para presentar capacitaciones y actividades para que la gente se involucre y realmente podamos todos, desde todos los lugares que nos toca en donde podemos estar y donde realmente, como te digo, yo quiero estar y digo por algo la vida me puso en este lugar, bueno, trabajar incansablemente para lograr nuestros objetivos. Pero el comité seguramente se subdivide en distintas partes, hablamos de medio ambiente, ¿qué otras subdivisiones tiene el servicio a la comunidad allí? Bueno, como decía Edgardo, la salud materno-infantil, la prevención de enfermedades, la hidratación, la alfabetización, agua, saneamiento e higiene, medio ambiente, emergencias y cultura. Son todas áreas, vos fijate, que tienen que ver con, digamos, que hilan muy finos sobre las necesidades de nuestro país y en el mundo. Esto es lo maravilloso de Rotary, que nosotros no trabajamos solamente, estamos conectados con todo el mundo. Sí, realmente, realmente es, creo que, es más, no es una crítica ni al Rotary, y se lo digo hoy en presencia con el gobernador, ¿no? Es como que lo que yo siempre sentí es que hay una falencia de la institución en materia comunicacional, es decir, falta una estrategia comunicacional, no solamente ir eventualmente a, o sacar una información con tal periodista, tal, hay, falta un feedback, falta un, alguien, el especialista en comunicación que digan, hay que hacer esto en este país, en esta ciudad, hay que hacer con esta acción, hay que hacer esto, esto no, esto se deja, esto se hace, esto se acelera, esto se retrasa, ¿me explico? Falta, falta un plan de comunicación realmente en la institución, ¿por qué? Porque justamente hacen un beneficio muy importante que la mayoría no tiene conciencia, sabe de la marca Rotary, sabe que hacen cosas pero no tiene nunca claro qué, o cómo, o cuándo, a lo mejor está al lado de la casa haciéndose la acción, a la vuelta a la esquina, sin embargo no lo ve, ¿por qué? Porque falta esa presencia no eventual comunicacionalmente hablando sino estratégica, es solamente una observación, Edgardo, no sé si estás de acuerdo. Sí, me atengo un comentario con relación a esto, es muy apropiada la observación que realizás, los que tenemos algunos años en Rotary, yo voy a cumplir ya 27 años en la institución y cuando ingresé me acuerdo que había un dicho que se comentaba en Facebook que Rotary era el secreto mejor guardado. Durante muchos años la filosofía que se tuvo en Rotary fue que la mejor obra era aquella que se hacía sin alardes. En el intento de ser discretos nos creíamos superiores a otras organizaciones y porque no consideramos apropiados jactarnos de nuestros logros. Esto ha cambiado en el mundo que vivimos hoy. Cambió la dinámica del mundo. Exacto, desde hace un tiempito cambió estratégicamente la mirada de Rotary en esto y hoy estamos dedicados a realzar la imagen pública de la organización. Perfecto. Por eso mismo desde hace un tiempo la idea es levantar sensiblemente el perfil. Está clarísimo. Este tipo de programas son justamente los que apuntan a ese logro. A ese perfil o a ese target. Está clarísimo ese nicho. Estamos en el final Edgardo por eso me gustaría esplayarme y darte lugar a eso también pero estamos en el minuto final pero no quería dejar de resaltarlo y gracias por el comentario y era lo que te quería decir públicamente. Marcela ya lo sabe ya lo ha ido comprobando ella misma que pueden contar obviamente con este espacio que nació con esta idea de fomentar todo esto justamente la Argentina profunda la Argentina que no miramos o que muchos políticos no les conviene mirar les conviene mirar obviamente para otro lado lamentablemente por eso mismo digo el Rotary International tiene que de algún modo ocupar ese tipo de espacios. Edgardo Marcela Inés gracias por haber formado parte de Enfoque Social aquí en Radio Conexión Abierta en el día de hoy muchísimas gracias gracias por haber estado estamos en el final y como siempre digo que lo bueno no tape lo malo y que lo malo no tape lo bueno chau hasta el próximo jueves comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales 24 horas online todos los contenidos todos tus sonidos